Hoy en el canal, 1400 años de historia en mi mano. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Ya veis que tengo entre manos una de las piezas que más ilusión me hacía traer al canal, mostrarosla y también disfrutar de ella en mano porque me parece una auténtica maravilla. Ya estoy hablando de esta preciosa moneda, de este Tremis de oro que tengo entre mis manos. Ya veis lo bien que luce, lo bonita que es y la verdad es que es una auténtica maravilla. Después vamos a cambiar las luces para que veáis también un poco ese brillo, esos contrastes, para que se vea mejor la pieza porque realmente merece y mucho la pena. Una pieza que tiene una fecha bastante concreta porque se trata del rey visigodo Suintila, en este caso que reina precisamente desde el año 621 hasta el año 631. Ya veis lo finita que es esta moneda, lo delgadita que es, lo sensible que es esta pieza, pero realmente es una auténtica maravilla en mano. Por lo tanto, sabemos, como ya os he dicho anteriormente, la fecha más o menos en la que ha sido acuñada esta pieza, la verdad es que se acota muy muy bien. Aún así, se trata también de un rey visigodo muy muy longevo en el tiempo, al estar 10 años de reinado. ¿Datos sobre la pieza? Pues 1.5 gramos de oro con un diámetro de 20.3 milímetros acuñada en la ceca de Barbie, en la actual localidad o cerca de la actual localidad de Antequera, en Málaga. Ya estáis viendo que es una auténtica maravilla de moneda, qué pedazo de brillo original, qué pedazo de pieza. La verdad es que no me pude resistir desde el momento en el que pude adquirir esta pieza. Me parece increíble lo bien conservada que está, lo bien acuñada que está, y sin duda alguna tenía que ser mía, tenía que estar en mi colección. Nunca había tenido una de estas, siempre me habían llamado muchísimo muchísimo la atención, y por lo tanto, pues bueno, de vez en cuando sí que iba viendo si se vendían este tipo de piezas, por qué precios, al final, pues para saber un poco mi margen para poder adquirir una de estas piezas. Y en el momento en el que he tenido la oportunidad de poder hacerme con una, pues aquí la tenéis. Creo que ha merecido y mucho la pena la espera, creo que ha merecido y mucho la pena el poder encontrarla en una conservación así, y pues qué queréis que os diga. Es para mí una auténtica delicia. Ya veis todo lo que vamos a jugar con la moneda, todo lo que vamos a moverla para arriba, para abajo, para que se vean todos los detalles, todos los contrastes, absolutamente todo. La verdad es que, bueno, me enamora, por qué no decirlo. Es una pieza muy interesante de un rey visigodo que, bueno, es conocido por realmente no ser así, porque evidentemente no conoceremos España hasta siglos más tarde, pero se le conoce como el primer rey que consigue unir por primera vez España. Bueno, hay debates sobre ello, sobre si realmente es así o no, y ya decimos que se trata de un rey que reina desde el año 621 hasta el año 631, y es entonces cuando finalmente es destronado, puesto que no tuvo muy buena fama al querer que esta monarquía, que hasta entonces era electiva, fuese hereditaria, fuese su hijo el que lo relegase del trono. Esto nos sienta muy bien entre la sociedad, entre las altas esferas de esta sociedad visigoda, y es entonces cuando deciden eliminar a su intila del reinado y poner a un nuevo monarca mucho más acorde a los ideales que tenían, ya decimos, estas altas esferas de la sociedad visigoda de la época. Como veis, es una auténtica maravilla. Este tipo de tomas con estos brillos que coge la moneda a mí me parecen tremendos. Tremendos, fabulosos, la verdad. Y ya digo, qué decir para aquellos que la hemos tenido en mano, que la tenemos en mano, pues es una auténtica barbaridad. La he mostrado a compañeros, y la verdad es que se han quedado igual de sorprendidos que yo, y es una pieza que de verdad luce muchísimo. Como veo también luce un montón en vídeo, y eso pues también me gusta mucho que la podáis ver y disfrutar de la misma forma que la tengo yo entre mis manos. Con muchísimo cuidado, como digo, porque tiene muy, muy, muy poquitos milímetros de grosor. Es una pieza para mí muy, muy frágil, pero que en mano, la verdad es que está cargada, cargada de historia. ¡Qué pasada de moneda! Un disfrute. Ya digo, aunque mida 20 milímetros, pues la verdad es que en mano se disfruta mucho, es muy bonita, y al tener una leyenda con las letras tan grandes y tan marcadas, pues se ven perfectamente, y no hay ningún problema en tener una monedita de, ya digo, escasos 2 centímetros. Una auténtica chulada. Ya veis qué pedazo de brillo. Así que por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, que le dejéis un buen me gusta, que lo compartáis, y sobre todo, que si no estáis suscritos, que os suscribáis, porque nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en el canal de Rincón del Coleccionista. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!